¿Qué nos ayudó a Skyloop a poder creérnosla? Lo que nos ayudó a Skyloop es a poder creérnosla. Competíamos con empresas grandes, pero realmente nosotros éramos una empresa pequeña. Prácticamente vendimos el doble de lo que se vendió en el 2020. De pasar de tres personas pasamos a 20 personas. En Recursos Humanos prácticamente desarrollamos siete nuevas plazas. En el 2022 facturamos el 100% de lo que hicimos en el 2021. Eso significa que nosotros vamos a tener un impacto económico al final del año del 50% en ventas. Gracias a Skyloop yo creo que le he agregado valor a mi gestión administrativa. Estoy seguro que Duca tendrá un futuro prometedor. Hoy tengo un equipo que tenga un vendedor de planta, tengo un asesor que me asesora en ventas y tengo todo un equipo de marketing. Realmente reforcé el tema de marketing digital, llamémoslo, redes sociales, etc. Se contrató a una persona que está trabajando enfocadamente en lo que son redes digitales, un poco más la parte de mercadeo. Creo que eso fue algo que Skyloop me dejó, que si hay que reforzarlo. El impacto de Skyloop en OneFoto ha sido 100% positivismo. Aquí estamos en nuestra primera tienda de 20 metros cuadrados. Es algo que si nos hubieran dicho antes es imposible. Obtuvimos el 100% de ventas duplicado a los 5 años atrás que teníamos de reporte. Entonces el cual para nosotros fue un gran éxito que lo logramos a través del emprendimiento que hemos puesto en trabajar todo esto. En cantidad de montos estamos más o menos un 60, un 70% arriba y solo llevamos 6 meses. Entonces estoy convencido que esto no va a parar. Sobre todo creo que en uno o dos meses vamos a empezar a ver los resultados de todo lo que hemos estado aprendiendo con Skyloop. Para nosotros Skyloop dio tres áreas de mejora. En primer término nosotros teníamos un serio problema para la contratación de recursos. En segundo término nos obligó y nos forzó también a reevaluar nuestro plan comercial. Y en tercer término nos permitió también incorporar un nuevo equipo de trabajo. Actualmente nosotros incrementamos en un 25% la cantidad de personas que entraron a trabajar en nuestra empresa. Nosotros realmente el negocio que tenemos es muy bueno, pero nos faltaba como sacar la mente de esto es aquí se queda, verdad es chiquito, sino que tiene que ser siempre grande. Creo que Skyloop nos dio mucha apertura a esto. Bueno, en ventas crecimos 300%, este es nuestro estimado para este año. En personal agregamos y esperamos agregar 5 personas más a la operación. Nuestra operación es muy tecnológica, buscamos gente de buen nivel, entonces 5 personas pero de muy buen nivel. Skyloop, pues hay que decirlo, es un antes y un después. Comparando mes junio del año pasado con este, pues prácticamente estamos más del 100%. Esto se ve pues que hemos estabilizado nuestras operaciones. Y hemos contratado en este mes de julio a una persona con 30 años de experiencia en el tema de producción de calzado para que se incorporaran nuestras operaciones y nos pudiera ayudar a alcanzar las metas de eficiencia, de calidad y poder alcanzar nuestros objetivos. Numéricamente, pues sí nos hemos mejorado. Durante este proceso en el Skyloop hemos podido hacer varios cierres. Se han cerrado por lo menos 8 clientes nuevos en República Dominicana, en Brasil, en Costa Rica, en Colombia. Son clientes, son lugares, algunos, por ejemplo, Colombia, Costa Rica y Brasil son clientes o países donde la primera vez que cerramos negocios. Hemos incorporado una cultura de crecimiento, una forma de pensar totalmente diferente a todo nuestro equipo. Estamos aquí para ser rentables y Skyloop puso eso muy en perspectiva. Tenemos claramente ahorita cuáles van a ser nuestros siguientes pasos y basado en eso vamos a ir a buscar nuestra primera ronda de capital externo. Renovamos más de la mitad de nuestra fuerza laboral utilizando técnicas y estrategias de Skyloop y eso ha hecho que esta empresa tenga un equipo ganador. A través del programa Skyloop generamos tres nuevas plazas de trabajo. De igual manera, algo que también nos sorprendió mucho es que durante los primeros cinco meses, digamos, dentro del programa que estuvimos, pues logramos tener el Gacy Kell. La ganancia que obtuvimos de enero a mayo de este año fue toda la ganancia que generamos todo el año pasado. Entonces eso fue un gran impacto que va a tener en la rentabilidad. De igual manera, pues también logramos obtener una línea de crédito revolvente de 130 mil dólares a través del banco. Creo que eso nos ayudó también el programa de Fundesa de poder tener esos beneficios. Para mí ha sido muy bueno, sobre todo las autoevaluaciones que se hacen ahí, las evaluaciones que se hacen en equipo, para ayudarme a reenfocar objetivos, darme cuenta de la importancia y lo difícil que es a veces comunicar cosas y la importancia de estar todos en la misma página. Ordenando nos dimos cuenta de nuevas oportunidades de negocio que nos trajeron nuevos clientes. Skyloop es el primer paso para realmente empezar a hacer historia, empezar a hacer una compañía, empezar a hacer una empresa que pueda trascender. Cuando lo que va a venir, todo el día es pasar. Gracias por ver el video.